No te declaré jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caigas, que caer no es ceder se ha conseguido, levantarte de nuevo en otras tancas. Adelante estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor, la derrota y el triunfo son instantes, y el laurel no es eterno en su perdón. Horizontes son oros de clarines, y muchedumbre de pañuelos blancos, agán de gloria, permanente barco, y al boloso triunfal te van de inel. No te declaré jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caigas, que caer no es ceder se ha conseguido, levantarte de nuevo en otras tancas. Adelante estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor, la derrota y el triunfo son instantes, y el laurel no es eterno en su perdón. Adelante estudiantes, adelante, con el paso marciano ánimo tenso, falta la frente, dilatado el pecho, y la otra faca bicolor, triunfante.